hola qué tal qué tal amigos cómo están en esta ocasión antes de continuar tengo que hablar bajo no me lo van a creer son como las dos de la madrugada aproximadamente así que quería dejar el vídeo subiendo porque este vídeo me tomó una hora diez minutos aproximadamente este juego viene fue bien especial para mí te voy a decir la verdad nunca lo compré de alguna forma lo tuve en mi infancia pero creo que lo cambia es decir aquí era bien común no sé los de los demás países pero aquí era bien común que tú ibas al colegio metías tu cartucho de nes en el casete nes en el bolsón y allá lo cambiaba te regresaba y jugaba una vez me robaron un juego de hecho una lástima no me recuerdo cuál fue a megaman 4 megaman 4 el cartucho me lo robaron al colegio pero es que el cartucho en aquel entonces era bien famoso ibas a cualquier almacén y lo compraba así que no le tenía tenía valor y qué pasa el tiempo si le veo un bastante valor a eso pero te comento que de alguna forma yo tuve este juego y como te digo no me recuerdo estaba bien pequeño pero lo que lo cambié lo cambié con otro juego y nunca me devolvieron mi juego el que yo compré así que me quedó este y quise tomarle tiempo porque para mí era un gran recuerdo en la infancia entonces yo lo jugaba bastante no me pregunten por qué no es el gran juego para que hay una tosa estamos hablando de época donde estaba mario ya megaman ya había salido ninja game pero no sé por qué este exactamente este juego me encantaba para arriba y para abajo agarrando zanahorias pasando niveles y y tiene clave tienes contraseña entonces cada nivel tiene una contraseña entonces todos los días me acuerdo que trataba de conseguir una contraseña nueva no sé era mi onda y fue bien especial para mí así que me quedé hasta las 2 porque quiero que toda la noche todo el resto de la madrugada se siga subiendo el vídeo y para mí fue para mí fue un montón no hay jefe final simplemente llegas al nivel 60 ah finaliza ese nivel lo pasas boom aparece ya bull bunny con babsy bunny babsy bunny creo que se llamaba creo que se llamaba ya salen así como abrazándose entre besándose y dian ese es el fin y estuvo aquí no me gusta aplicar los controles depende de la situación pero izquierda derecha direccionales déjame ver el vídeo ahorita y cuando te quieres meter en las puertas arriba y cuando quieres bajar para abajo no hay nada más que asumir no saltas no puedes saltar pero contoparte ciertos objetos caja maceta una como pesa que dice 10 kilogramos todo eso mata a los enemigos aquí lo importante es cuando agarras un guante de boxeo a veces lo vas a ver ahí no tienes no tienes el contador es decir si agarras un guante obviamente tiene un guante pero no tienes contador no sabes si lo tienes o no y si hay alguna forma pues que alguien me diga si agarras dos guantes en el mismo nivel tienes disponibles dos guantes pero no puedes ver el contador y ese guante lo tiras con b en el control de nintendo aquí es x así lo tengo configurado yo entonces con b en el control de nintendo x con ese disparas el guante un guantazo y muere el enemigo como te digo no hay jefe solo tienes que estarte pendiente de cómo vienen los enemigos y cómo se mueven la inteligencia artificial es un poco tonta porque a veces si tú no te mueves el enemigo no se mueve y si tú te mueves empieza a moverse el enemigo pero disparejo a veces viene donde ti a veces se regresa no lo tiene también la inteligencia artificial no es tan buena cada vez que termines una pantalla no hay jodo como te das cuenta no hay jodo no hay nada pero cada vez que termines una pantalla te van a dar una vida así que en los primeros niveles que son fáciles trata de agarrar una vida trata de cuidar tus vidas porque van a haber momentos que te vas a quedar te puedes quedar trabado hay momentos que ya no puedes ni pasar ni para atrás ni para adelante por la inteligencia artificial como te digo no te deja a veces pasar el muñequito así que ni modo si llevas bastante vida pues te toca matarte arrancas el nivel nuevamente y trata de mejorar un poquito la estrategia como te digo para mí este juego es bien especial para mí para mí lo pasé jugando mucho tiempo yo me recuerdo que pasaba tarde y tarde jugándolo y no me cansaba no me aburría de hecho cuando lo tuve lo tope una sola vez como te digo todos los días cuidadito pasar un nivel y conseguía la contraseña la clave al siguiente nivel al siguiente día ya me echaba uno o dos o tres niveles si podía pero para mí el tiempo volaba con este juego así que les comparto un poquito de mi felicidad de la infancia este juego marcó muchísimo para mí como te digo no me preocupes no me pregunte exactamente que le vi a este juego estaba pequeño así que muchísimas gracias como te digo son las 2 de la madrugada 2 y 5 exactamente pero me quise quedar para que quedara el video ya subido así que te agradezco y vamos a seguir viendo más juegos de la NES si llegaste hasta aquí pues te puede servir de aquí este video realmente lo tenía ganas de hacerlo pero una hora diez minutos me ha tomado para hacer un juego de Nintendo es de los larguitos porque ya se está hablando de juegos de una hora si estás hablando de Mega Man Mario 3 si no estás agarrando flauta Super Mario Bros 3 te puede durar un montón de tiempo y cosas así así que muchísimas gracias la verdad es que tengo bastante sueño le pongo el video lo dejo subiendo y a la mañana ya debería estar porque si van a ser como aproximadamente 3 gigas de video claro cuando cuando si tú en un momento descargas un video de YouTube YouTube tiene un compresor obviamente no vas a descargar 3 gigas de video 3 gigas de video 3 gigas por mí por los programas que yo ocupo así que tengo que dejar subiendo esos 3 gigas y me gusta que suba con la mayor calidad posible te agradezco mucho que estés por acá y espero que te sirva un ratito contarte mi experiencia así que vamos a ir viendo más videos de la NES muchísimas gracias ¡Gracias! 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 Más preguntas de la media Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.